LaMáquinaDeportiva.com Muy buenas noches, aquí estamos directamente en el City Field En el Parque de los Mets en Nueva York Estamos aquí con nuestro amigo Al Pedrique El coach, el bench coach del equipo de los Astros de Houston Al, dime primero que nada, ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, buenas noches, en realidad me siento bastante bien Y mucho mejor después de haber logrado esa victoria anoche Y el ánimo del equipo está bastante positivo en el día de hoy ¿Cómo tú ves la posibilidad de este equipo contender en la Liga Nacional este año? Bueno, nosotros vamos a depender mucho, por supuesto, del pitcheo Tanto aviadores como relevistas Sabemos que tenemos una rotación de lanzadores con experiencia Pero lo más importante es que todos se mantengan sanos Y lograr que por lo menos nos lleven a 6, 7 ines El relevo sobre todo el intermedio Es el que estamos tratando de hacer unos ajustes Porque tengo la confianza que con López, el octavo y el Lyon Con Sanagor para el noveno Creo que la posibilidad del pitcheo de nosotros en ese departamento está bastante buena Bueno, repito, el intermedio Es que hasta ahora nos ha fallado un poco Pero nos ha faltado mucha temporada Y la parte de la ofensiva Que estamos mucho con Lid en el EFIL Con la nueva adquisición de P.O. Hall En segunda base Están haciendo piezas claves Para nosotros, para nuestra carrera Y es que la velocidad El jugador que perroba bastante base Es el de la firma de C.O. Hall Dime, y este... ¿Cómo tú ves el béisbol de allá en Venezuela? Bueno, un béisbol bastante competitivo Como en todos los béisbol del Caribe El fanático conoce mucho el béisbol Siempre va pelotero, rastro criollo Como he portado Con buena calificación Aquí en Estados Unidos Y como pasa en Dominicana Puerto Rico, México Un béisbol muy agresivo La temporada es corta En 60, 62 partidos Y cada partido hay que jugar Como si fuera el último Pero sí es un béisbol competitivo Un béisbol que hay que jugar Recibamente Y por supuesto El apoyo Y el entusiasmo Que la de los fanáticos Yo creo que da mayor calor A la béisbol invernal Dime, ¿te gustaría mandar un saludo A la máquina deportiva? Por supuesto A la máquina deportiva Un gran saludo Desde aquí de Nueva York Muchas gracias